Mi vida, mi vida tanto ha rocido Un consejo antes de irse Él me lo dio llorando Y yo se lo prometí Que no queda, queda tanto Como siempre la hay que vio Julio tu nombre en tu labio Y el cielo se ha tumbado Yo mi vida no lo podría Un abrazo en tu pirana Ave María